Parece, parece que ahora soy terrorista, así que me puse un pasamontañas, rojo, no simboliza nada más que eso, mi paso a la clandestinidad, porque me dijeron terrorista, por hablar como judío, los que supuestamente defienden a los judíos de la discriminación, es una cosa increíble, increíble, pero acá estoy, háganme lo que quieran, sáquenme la identidad si quieren, sáquenme el apellido, acá estoy, soy el terrorista que estaban buscando. Bueno, la verdad, más que tomárselos en joda, no se puede, ¿no? Porque la verdad que están en cualquiera. Pero les voy a leer lo que escribió la DAIA hace un ratito, para que ustedes evalúen por sus propios medios. La DAIA escribió que tras el editorial del periodista Alejandro Berkovich refiriéndose al discurso del presidente de la AMIA durante el acto del 18 de julio, expresa que suscribe cada una de las palabras de Amos Linetsky. Amos yo critiqué el jueves pasado. La asociación que realiza el periodista constituye el mismo terrorismo que en Argentina mató dos veces. En otros países y en el Estado de Israel también el pasado 7 de octubre. Dice la DAIA, repito, la asociación que realiza el periodista constituye el mismo terrorismo que mató en la Argentina dos veces. En otros países y en el Estado de Israel el pasado 7 de octubre. El presidente de la AMIA expuso la continuidad del terror, el silencio cómplice y la asociación con estados terroristas que manifiestan su odio al pueblo judío pretendiendo su eliminación. Los discursos valientes y claros, dicen por el de Linetsky, provocan la molestia de aquellos que siguen negándole al Estado de Israel el derecho a su defensa. En este me dicen terrorista y dicen que además el mío es un terrorismo que en Argentina llama todos veces. O sea, por poco soy culpable del atentado a la AMIA, ¿no? Por poco lo hice yo. Hay otro comunicado que salió antes de la organización sionista argentina que directamente me niega el estatus de judío. Me llama portador de apellido. Con una violencia, créanme, que jamás creí iba a ver en entidades que, bueno, supuestamente son la voz de una comunidad, ¿no? Una comunidad. Cuando yo era chico pensaba que todos los judíos eran intelectuales, de clase media, profesionales, gente de la cultura, del teatro, de la música, del periodismo. Pensaba que todos eran como los de mi familia materna, ¿no? La típica familia Moise Progre, que veraneaba a veces en Miramar, que bancaba el modelo del kibbutz socialista en Israel, que tenía como fetiche al título universitario. Pero medio Tenenbaums, ¿no? Los Berendorf. Era una familia muy marcada por el holocausto, porque mi abuela Elena se había escapado de Polonia a los siete años. Mi abuela tenía una foto con todos sus tíos, sus primos, sus abuelos, una foto de esas grandes en blanco y negro de los años, principios de los años 30, que se juntaba toda la familia para sacarse una foto, porque era un revento sacarse una foto. Bueno, tachadas las caras de casi todos, salvo los que se escaparon a tiempo a Buenos Aires. Y del otro lado, escrita con el nombre del campo de concentración o el campo de exterminio donde a cada uno lo habían matado, o creía la familia que a cada uno lo había matado. Y era una foto gigante de un montón de gente con un montón de tachaduras de todos los que habían matado en el holocausto. Después conocí judíos más pobres, ¿no? De la familia de mi viejo, que era hijo de un tendero, un cuentenic, como se dice en idish. Y salí del prejuicio estúpido de que éramos todos Woody Allen, ¿viste? Ahí conocí otra onda de judíos, la tía Rúgele, ahí en Longchamps, gente de menos recursos, también con menos capital cultural, social. Y mucho más grande conocí judíos de mucha plata, que no había conocido antes, judíos de poder. Y después de conocerlos a todos me di cuenta de que en realidad judíos éramos todos, ¿no? Que era esa diversidad la que nutría a una comunidad que, bueno, está tan arraigada en la Argentina, que tiene tantos lazos con este país, históricos, familiares. Bueno, ¿qué hizo tanto nido acá? Y que ninguno de ellos podía rogarse el judaísmo. Bueno, vi más adelante mezquindades espantosas de quienes de a poco se apropiaron de la voz pública de la comunidad. Y fui testigo también de cómo se empezaron a confundir los intereses de esa élite judía con los del Estado de Israel, con los de Estados Unidos, y tratando después esa élite de hacerlos pasar como los de la comunidad judía toda. Bueno, no es así. Lo que hizo Amos Linetsky, el presidente de la AMIA, el jueves pasado, es algo especialmente hiriente. Porque él, por ejemplo, criticaba a los organismos de derechos humanos argentinos por no acompañar la política supremacista de Benjamín Netanyahu en Israel, que tampoco es acompañada por todos los israelíes, porque hay una mitad de Israel que está en contra de que hayan hecho un campo de exterminio en Gaza y que estén cometiendo un genocidio ahí. Y esa gente, que también se ha expresado en este programa como Ari Feldman, cada vez que levanta la voz, es tachada de antisemita ahora. Y está mal. ¿Por qué digo que hizo algo especialmente irritante el presidente de la AMIA el otro día? Porque los derechos humanos, él condena a los organismos de derechos humanos porque no acompañan la masacre de Gaza. Los derechos humanos son algo que se consagró en la ONU justamente después del holocausto. La Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se aprobó el 10 de diciembre de 1948, justamente con los cuerpos de la Segunda Guerra Mundial y del holocausto todavía tibios. Los derechos contenidos en esa declaración incluyen el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho a buscar asilo. La Declaración incluye derechos civiles y políticos, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, a la vida privada, perdón, a poder tener una vida privada justamente a salvo de ojos indiscretos. También incluye derechos económicos, sociales, culturales, ahí están los derechos a la seguridad social, a la salud, a la vivienda. Y son derechos que son para todos, sobre todo para los enemigos. Los derechos humanos son un valor absoluto, valen para todos y para todas, arranca así la Declaración, pero sobre todo deben respetarse en quienes no nos gustan, quienes consideramos desagradables incluso, o enemigos. Esto que hizo Amos Linetsky justamente pone en crisis ese consenso que nació del holocausto y que la humanidad tomó como propio luego de la masacre de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y claro, ellos que dicen que yo no puedo ser judío porque no acompaño la campaña de Netanyahu en Gaza, bueno, intentan arrogarse ellos el monopolio de esa identidad y el monopolio de la palabra de una comunidad también. Pero ejercen la censura. O sea, violan mi derecho humano a la libertad de expresarme, a la libertad de expresión. Y es algo que no hacen conmigo nada más, lo hacen con un montón de otra gente. Un montón de gente no se expresa por miedo a esto que pasa en las redes sociales después de que dos entidades como la DAIA y como la Organización Sionista Argentina emprenden una campaña como la que emprendieron. Por eso me quedo yo tranquilo y por eso me pongo el pasavontañas porque lo que quedó claro y van a ver, va a quedar más claro a lo largo de este programa con un par de personalidades que van a hablar acá de la comunidad judía es que ellos no hablan en nombre de la comunidad, que hablan en nombre de una pequeñísima elite empresarial que pretende justamente arrogarse el nombre de todos. Y la DAIA es la DAIA de Rubén Beraja. Rubén Beraja, presidente del Banco Mayo en el momento del atentado contra la AMIA. Un hombre que supo antes que todos los demás que había habido un pago de 400.000 dólares para Teyeldín para colaborar con el encubrimiento del atentado. También es la DAIA que celebró a Menem que recibió el otro día junto con la AMIA en la calle Pasteur a Milay que dice que el de Menem es el mejor gobierno de la historia. Y durante el gobierno de Menem es que empezó el encubrimiento porque durante el gobierno de Menem fue el atentado a la AMIA y lo recordaban el jueves pasado Laura Ginsberg, Pablo Guitert y el resto de los familiares de víctimas nucleados en Apemia. La misma noche del 18 de julio empezó el encubrimiento con un cable diplomático que está documentado, que está desclasificado por la Cancillería Argentina. Un cable diplomático del embajador argentino en Israel que le comunicaba a la Cancillería que el gobierno de Israel de aquel momento, Yitzhak Rabin, quería coordinar una interpretación común de cómo había sido el atentado. Le manda un cable de esa misma noche diciéndole que venía un enviado, junto con los agentes de la Mossad que llegaban al país, venía un enviado del gobierno israelí para charlar con el gobierno de Menem sobre cómo lo iban a presentar esto a la opinión pública mundial. Porque en Israel decían la opinión pública se iba a conmover mucho. Y era cierto. Pero, ¿quién fue el que encubrió? ¿Quiénes fueron los que participaron de estos 30 años de impunidad como socios? Porque el otro día también estaba Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia. Y a Mariano Cunio Libarona lo aplauden las jerarquías de la comunidad judía después de que estuvo preso por partícipe necesario de encubrimiento y extorsión en el momento en el que, en el año 97, la causa del AMIA podía haber tenido avances decisivos. Podía haber tenido avances decisivos que no tuvo. ¿Por qué? Bueno, por acción coordinada de los servicios de inteligencia de aquel momento, vinculados con Beraja, del poder político de aquel momento, que era el de Menem, que Miley, que fue aplaudido también por la misma comunidad judía, dice que fue el mejor gobierno de la historia, y por abogados privados que en aquel momento fueron presos por esto. Ahora, ¿esa misma jerarquía es la que pretende arrogarse el derecho a decir quién es judío y quién no? ¿O quién puede hablar y quién no? ¿Acá? Bueno, la verdad no es algo nuevo. Esto que hace la DAIA ahora, esto que hizo la AMIA el otro día, de decir que la responsabilidad y parte de la culpa la tenían también las feministas, los organismos de derechos humanos, UNICEF, la Cruz Roja, y todos los que no acompañan la estrategia guerrerista de Netanyahu y su ultraderecha, bueno, es lo que hace siempre la derecha a nivel mundial en este momento. Es lo que están haciendo. Es la actitud, pegarle así a cualquiera que disienta para amedrentarlo y para que la próxima lo piense dos veces. Porque no está bueno que te puteen en redes sociales a lo loco como me putearon a mí durante todo este fin de semana y hoy. Porque es una forma de amedrentamiento. Lo que buscan es un no te metás del siglo XXI. Y porque lo hacen deliberadamente para eso. Bueno, esta vez no les va a funcionar. ¿Saben por qué? Porque ya me dijeron terrorista. Así que ya está. Ya tomé esa actitud. Y a partir de ahora, todos los días, voy a contar lo que está pasando allá. Lo hacemos cotidianamente. Pero lo que buscan es amedrentarnos y no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Porque ya está. Ya me puse el pasamontañas. Ser judío es algo que no decide la DAIA, no decide la OSA, no decide la AMIA, ni mucho menos yo. Ser judío es algo que te toca y que está bastante bueno. Salvo en días así. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich en Radio con Voz.